Siempre es bonito cantar Siempre es bonito cantar La idea que os taladró Para poder comprobar Lo bello que es pujar Por este sagrado cuadro Puedo decirles ahora Aclaración necesaria Que conozco una señora Que es muy guapa y millonaria Y que es la mejor postura Y que es muy guapa y millonaria Que es lo que tengo que cantar Y yo sabe que hasta Dios Que hoy me toca pujar Esta noche por los atados Y que es muy guapa y millonaria Y que es muy guapa y millonaria Con un ánimo creciente Delante nuestro Señor Hoy me otorga el aliciente Pues me ha dicho el pujador En mi día empieza con veinte Dipuja como te hace Dipuja ahora con ahín con Dipuja ahora con ahín con Dipuja ahora con ahín con Me ha propuesto dar un brinco, veo que me ha guiñado un ojo, y me sube a 25. Y yo soy el que reparto, y yo soy el que reparto, y por eso bien lo servo. De miserias estoy harto, el cuadro lo encierro yo, aunque me cuerte los cuartos. ¿Por qué tiene aliciente? ¿Por qué tiene aliciente? Sin lugar a discusiones, y es justo que os concrete, vaya un par de fantamones, que no he puesto ni un billete. Porque esto es una afrenta. Porque esto es una afrenta. Yo os puedo constatar, no quiero yo a 180. Otro pujador dijo más, suena a 190. Yo os puedo constatar, al derecho y al revés, al derecho y al revés. Borracho como una cuba, me mira con interés, y me ha insinuado que suba a 193. Borracho como una cuba, me mira con interés, y me ha insinuado que suba a 193. Borracho como una cuba, me mira con interés, y me ha insinuado que suba a 193. Borracho como una cuba, me mira con interés, y me ha insinuado que suba a 193. Ofrecen 220 Yo sé que esperando estar Yo sé que esperando estar Y les digo muy contento A mi amigo Nicolás Que yo veo tus 300 Y doy 20 céntimos más Con esta luz que brilla Con esta luz que brilla Y Nicolás escuchó Delante de mi cuadrilla Por 25 céntimos yo Yo no canto una quintilla Ay, déjate de tanta afrenta Déjate de tanta afrenta Te tocaba a un amigo Por donde llevan la cuenta Todos hemos sido testigos Que subo a 350 Mi querido compañero Mi querido compañero Tu opinión no la comparto Representarla yo quiero Subo a 10 ese dinero Y no me cabe un esparto Porque decid eso quiero y decir ahora eso quiero perdonar que me presentes y con mi ilusión espero que suba cuatrocientos veinte aunque me cuente el dinero ay de veces ya se me ha vuelto a colar ya se me ha vuelto a colar este tío me revienta que he podido comprobar que también quiero pujar subo cuatrocientos treinta veo que hay mucha competencia veo que hay mucha competencia la economía se revienta le digo a la concurrencia van cuatrocientos cuarenta pa' que esté la diferencia yo no pienso pagar nada, no le das caso yo no pienso pagar un duro es que este va a su rollo y por eso pego un brinco y por eso pego un brinco y lo quisiera aclarar que ya estamos a domingo y quiero subir algo más cuatrocientos cuarenta y cinco arguiñano o condimenta arguiñano o condimenta arguiñano o condimenta pero si a este me lo sube pongo quinientos cuarenta ¡Ah, ah, ah, ah! Hoy te veo, Willow, Uno hoy te veo, Willow, Uno Y yo responderé, guiñale un modo oportuno, por eso te subiré, 541. Ay, es una cifra notable, es una cifra notable, pero déjate de cuento, y escúchame cuando hable. Que suba hasta los 600, puede bajar miserable. Perdonar si ahora me apuro, perdonar si ahora me apuro. Y lo debo de decir, ya con los 20 mil duros, creo que tendréis que aplaudir, la música trabaja duro. Sigo el paso, oyo fielmente. Sigo el paso, oyo fielmente. Mis jefes son dos portentos, y por serte vehemente, yo me uno a tus 600, y súmale a otros 20. Para seguir con la cuenta Alarguemos este cuento, como la cosa no es cuenta, sin que llegue a 700. Yo sin estuporte canto, yo sin estuporte canto, y la cuenta la incremento. Tengo más razón que un santo, voy a subir a los 700, subo ya a los 700, y si quieres no me planto. Con la comisión de fiesta, con la comisión de fiesta, sin esperar que te asombres. Con la comisión de fiesta, con la comisión de fiesta, con la comisión de fiesta. Dime si tú eres un hombre y me guardas ya la oferta. Emilio, tú lo sabrás Emilio, tú lo sabrás También Nicolás Galeano Y mi respuesta tendrás Me ha hecho así con la mano Y te subo cinco más Vamos por 725, ¿verdad? Creo que ya he perdido la cuenta He tenido mucha suerte He tenido mucha suerte Mi empujadora se le va Hasta dejarte inerte Yo mando un beso para Eva Y pido un aplauso fuerte Un aplauso cortísimo Lo digo pues me parece Lo digo pues me parece Si es justo que bien me atreva Donde el cañiño bien crece Aplaudan ahora Eva El señor que no agradece La situación lo requiere La situación lo requiere Y préstenme atención Y los aplausos para tener Que el sagrado corazón A ella es la que más quiere Porque merece la pena Porque merece la pena Porque merece la pena El decirlo me interesa Ya termina la pena Mil besos para Teresa Rándole la enhorabuena Por darle hoy la sorpresa Por darle hoy la sorpresa Llevarás hoy al señor Con cariño hoy Teresa Siempre hacia el altar mayor Para cantarte en la iglesia Jesús tu frente a Jesús Jesús tu besela Tú frente la besa Y sabes que me va runto Porque junto a ti Teresa Toda la gente de esa mesa Yo sé que han pujado junto Y yo el final ya abro Y yo este final lo abro Ellas son un gran ejemplo Las tradiciones caladrón Nos vamos a llamar al templo Vamos a encerrar el cuadrón Con un cariño muy fiel Con un cariño muy fiel Le rendimos pleitesía La historia en un papel Hoy llenaste de alegría La historia de escórrate El Sagrado Corazón El Sagrado Corazón A los dos de la mañana Poneme hoy atención A escórrate nadie gana Ni en la fe ni en devoción En este bello vergel En este bello vergel La fe tiene su aliciente Y este pueblo Le es muy fiel La bendición a esta gente De Jesús De Jesús a la escórrate De Jesús a la escórrate De Jesús a la escórrate Laetera ¿Por qué vamos a terminar? ¿Por qué vamos a terminar? El libro en esta ocasión Hoy le vamos a a saludar Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Gracias. 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 Esta copla ya está hecha, esta copla ya está hecha, con mi voz yo la adelanto y se dirige derecha a Pedro y ahora le canto. ¡Que se encuentra a mi derecha! ¡Que se encuentra a mi derecha! Ante hombres y mujeres, unidos a este certamen. Dios con fe y sus saberes, porque mucho a ti te quiere, te bendice maritarme. ¡Es que merece la pena! ¡Es que merece la pena! Trabando ser tan galante, voy a cantarle a unas nenas. Son las que tengo delante, que son Mónica y Lorena. Estos versos que yo arrojo, estos versos que yo arrojo, que son vivo testimonio. Un saludo a José Antonio, aquel que viste de rojo. Cantarte es mi intención. Cantarte es mi intención, lejos de calamidades, el sagrado corazón. Cantarte es mi intención, lejos de calamidades, el sagrado corazón. Gracias por ver el video.